Jessica García, 22 años, Sinaloa. Jessica Nayeli García. Jessica tiene 22 años de edad, su estatura 1'83". Sinaloa, Jessica Nayeli García. Jessica Nayeli García, que pase por aquí, por favor. A ver, Jessica. Esta pregunta es de Giovanni Cortés Suastegui, de Chilpancingo Guerrero. Él te pregunta, ¿cómo defines a la mujer mexicana del siglo XXI? Antes que nada, muy buenas noches. Yo considero que la mujer mexicana hoy en día juega uno de los mejores papeles. Hoy en día también son políticas, son madres, son luchadoras. Yo creo que las mujeres somos unas personas perseverantes. Y bueno, yo creo que hay que luchar por dar el ejemplo a todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Miss Earth, Sinaloa, Jessica Nayeli García Guerrero. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.